Música Hola que tal, bienvenidos a este nuevo Dragon Mania Express Así es, ya están las combinaciones del sensual dragón de Antorcha La verdad es que este dragón me gusta, lo obtendré también junto con el de Afrodita Why fucking not? Así que pues nada, espero que sea de su agrado este video No dudes en regalarme un like, comparte y suscríbete Mis redes sociales estarán en la descripción de este video Por si gusta seguirme o mandarme algún mensajillo privado Pues que sea por Facebook o por Instagram Trataré de responderlo lo más rápido posible Así que sin nada más, aquí te dejo las combinaciones Suerte, bye No, 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 no As a creative tool for someone to use a sample of an existing piece of music and then for their music, I think it's an extraordinarily lazy artistic choice. I'll see you next time.